Las fuertes lluvias de los últimos días continúan generando damnificados y afectaciones en diferentes barrios y comunas de la ciudad de Pasto. Dos zonas especialmente, la Vuelta Negra aquí en la ciudad y todo lo del Río Blanco y además tenemos que trabajar en el Encano, sobre todo que en los meses de diciembre y enero tenemos inundaciones anunciadas. Sabemos que hay esas inundaciones, que podamos trabajar con anterioridad y no a posteriori y que nos trae mayores problemas. Y es que a pesar de las alertas por parte de las autoridades, la ciudadanía continúa arrojando basuras que más tarde generan el bloqueo en los diferentes desagües de la ciudad. Las alcantarillas es un trabajo que lo hacemos en conjunto con Empopasto, Empopasto tiene la responsabilidad. Nosotros en fines de semana pasados estuvimos con la comunidad haciendo una minga comunitaria para el tratamiento y limpieza de la quebrada que baja por la gallinacera. Hicimos una poda, hicimos una recolección de escombros, sacamos alrededor de una tonelada de escombros y de material vegetal, lo que permitió hacer un mantenimiento adecuado y evitar otro tipo de inundaciones más graves. Además, las lluvias de los últimos días han sobrepasado la capacidad de desagüe de los diferentes alcantarillados de la ciudad.